Muy buenas Youtube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez estoy aquí y volvemos con Luciano Pereira que ya el pobrecito mío lo teníamos medio abandonado y por fin voy a hacer esta canción que me habéis pedido un sinfín de veces con Patti Cantú, que yo a la muchacha no la conozco pero tiene pinta de ser bonita porque la letra o sea, el título es Enséñame a vivir sin ti el vídeo al que vamos a reaccionar si no me equivoco es un en vivo y tiene 7,2 millones de visitas de hace 3 años que no sé si ya lo he dicho exacto, en vivo en el estadio Luna Park en junio de 2016 así que pues vamos a ver no sabía muy bien si hacer el videoclip o este espero que os conforméis con este porque después cuando hago los videoclips siempre me decís que ganan más en directo así que pues vamos a escuchar el directo y a ver qué tal me gusta la blusa de ella una calle, un café, salgo a caminar o cada tarde a ningún lugar solo acompañado de tus recuerdos ojo y me quema este frío de la ciudad dueles de reír, cuesta respirar o luego tu voz en medio del silencio sigues tan presente aunque no estés aquí tienes la magia que me hace feliz el poder para aliviar mi sufrimiento vale es que se pone el mito a tomar viento es que compara él y ella y me se pone en el micro cada uno ay mira el muchacho llorando mira yo sé que me vais a odiar pero ella no me está gustando lo siento de verdad ojo que no digo que cante mal ni mucho menos su iluminador sí que me gusta es que canta bien la muchacha el que va a conocerlo madre mía Lucía no es que tío que parece que no le cuesta en serio yo flipo con este hombre yo alucino con este tío en serio de verdad bueno paro ya porque me imagino que se despidirán y esas cosas que a ver sinceramente ella canta bien en mi opinión canta bien pero a mí la verdad es que no me ha gustado o sea no creo que sea una muchacha que yo escuche a no ser que yo que sé que me dé por ahí pero que en principio sé que canta bien y entiendo que canta bien pero a mí no me ha gustado pero él es que yo sigo flipando o sea cómo puede estar así así y pegando chillíos con el micro aquí o sea bueno chillíos ya me entendéis que se le escucha súper fuerte y súper bien a mí él me aluciflipa no sé me ha gustado la canción es súper bonita es como o me enseña aguantar el no está contigo o te quedas aquí una de dos ¿sabéis? no sé me parece muy bien y muy bonita la letra creo que la letra es de él y ahora es cuando todos me escribíais diciéndome por favor por favor ¿de quién va a ser si no? mira una que no sabe de las cosas pero yo creo que sí que es de él y yo sí que creo que es mejor escucharlo en directo no sé vosotros lo que pensáis ya me diréis para la próxima que haga y pues nada pues espero leeros en los comentarios y que no me odiéis por lo de Pati Cantú pero de verdad es que no me ha hecho mucho tim sé que canta bien pero no me ha llamado mucho la verdad no sé perdón porque sé que hay más de uno que os gusta un montón sobre todo los que más me habéis pedido esta canción lógicamente así que lo siento espero que no lo toméis a mal en fin os leo aquí abajo en comentarios estaréis dispuestas a leer todo y nada os dejo también mi Instagram por si le queréis echar un ojito y nos vemos en el próximo vídeo un besito enorme y chao